Hola, yo soy Pam y esto es El Kiwi Informativo. Llegan nuevos rumores sobre la nueva película de Steve Jobs. En el pasado habían surgido rumores de que Kristen Bale y David Fincher estarían trabajando en este proyecto, pero parece que el estudio encargado de producir la película no pudo llegar a un acuerdo con el director. Ahora han empezado a correr los rumores sobre que nuevos directores participarían en este proyecto, así como nuevos posibles actores para el protagónico. El rumor más reciente es que Danny Boyle, el famoso director de cintas como Slumdog, Millionaire o 127 horas, podría dirigir la cinta basada en la vida de Jobs. En cuanto al reparto, el nuevo posible Steve Jobs es Leonardo DiCaprio. Sí, Leonardo DiCaprio. Aunque queremos hacer énfasis en que solo son rumores. No hay nada confirmado por ahora. Díganos qué piensan ustedes sobre esto y quién les gustaría que interpretara a Steve Jobs en esta nueva cinta. Esto es todo por ahora. No olviden dar clic en el botón de suscribirse y darle pulgar arriba para apoyar al show. Para más noticias vayan a elkiwi.mx y tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook.com diagonal elkiwimx y Twitter.com diagonal elkiwimx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!